muy bien bueno despidiendo ya la voz su barata trancha con big nando de moda y presentando ese tema que se llama me voy excelente canción veranera vinando a cargo de mi hermanito quiero mandarles saludos a dj ron y a maybe the best los que se encargan de llevarme la producción de mi disco que ya casi está listo que estaba contando a gassam fuera del aire y pues espérenlo porque esto viene fuerte a recordarles la gente que no sabe porque nosotros vamos a una gira primero para para panamá vamos a estar dos meses por allá luego venimos y vamos otra gira pero estamos en eso estamos en eso así es bueno muchas gracias vinando el tiempo es nuestro buen amigo te deseamos éxito como siempre con esta canción ahí están también en tus páginas verdad no y vinando tus redes para que la gente de mis redes sociales la gente nos puede seguir en instagram arroba vinando en snapchat arroba vinando facebook arroba vinando twitter arroba vinando y en www.vinango.com gracias gracias a los hondureños de poder presentar sus temas musicales en la 90.5 y también a sam que está apoyándonos le estábamos hablando extra micrófono sobre cómo está pendiente sam de cada tema musical entonces darle las gracias por el apoyo bueno nos vamos a despedir sam nos vamos antes mencionar tus redes tus páginas y nos vamos a despedir con mi buen amigo pander que es un artista que yo lo conozco desde hace mucho tiempo y él va a hacer panda flow para hacer una improvisación para despedir la bomba de atrás así es nuestras redes y bimbo te iba a decir uuuy 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 san el mas buscado y en instagram arroba san 504 uuuy 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 que él me está patrocinando y le doy gracias a él, primero a este espacio Honduras Gracias, gracias por apoyarme Directamente desde aquí, desde XY 90.5 Pégate un brinco, esto sí se hace La voz urbana que atracha Improvisando Panda Flow Alexander Ramírez Le mete como dice, como ando el caballero Se vino por las mañanas así de primero No subo para el coche, pero por esta noche Saludos para San el más buscado No usen la pistola así Blanc Blanc Le gusta como ves, un saludo para Big Nango Tú sabes lo que hace diferente a Andy Martínez Nos vamos para el cine como comienza otra vez Si te gusta vamos al suelo Saludos también a los chicos de hielo Directamente desde la voz urbana Ok, y bueno, saludos para toda mi familia A los que me escuchan a nivel Panda Flow Primero que todo, también gracias, adiós Así que Lenin, ya no usemos el Plim Plim Vamos diferente Y yo también vengo con algo nuevo Y quiero saludar también al Gatillero Quiero saludar a DJ Pimbo El exagerado, a DJ Pimbo para mí es exagerado Y quiero saludar a todas las colonias Donde Panda Flow Alexander Ramírez está por ahí Primero que todo, también saludar a mis hermanitos Las zonas de los mercados Saludos, nunca lo voy a olvidar jamás Eso sí, siempre lo llevo en mi corazón Porque de ahí vengo, de ahí salí, de ahí sigo diferente Creciendo para mi gente Creciendo para mi gente Ok, desde XY 90.5 El rock de bocina El que levanta las dinas más finas Tú sabes Andy Martínez Bimbo Y Anthony Caballero Se vinieron de primero DJ Sang La música, las pistolas Blan, blan, en un sampler Para mover la mujer Girl Bueno, muchas gracias, saludos a todos Esto fue La Voz Urbana El hashtag De aquí atrás Y a las pistolas Tengah El innovación Tengah